... Bueno, creo que estamos viviendo un evento un poco reviviendo una gesta patria que es el 25 de mayo bueno, la satisfacción un poco de estar hoy día acá en este edificio que es la terminal de Causete un poco que nosotros desde un comienzo dijimos que hay que darle vida y bueno, hoy estamos en la terminal de Causete festejando el 25 de mayo así que ya la satisfacción bueno, como ustedes habrán podido ver los números artísticos fundamentalmente todos los causeteros y bueno, y fundamentalmente mostrar todos aquellos que somos capaces de hacer los causeteros en el día de la fecha Bien, ¿alguna otra actividad para destacar que vaya a ocurrir en la terminal? Mira, en el transcurso de la semana no pero tenemos previsto algunas otras actividades a partir de la semana que viene así que de todas maneras las estamos estructurando así que de todas maneras en el recurso de la semana que viene le vamos a decir algunas otras actividades pero fundamentalmente las actividades que se van a hacer en la terminal es aquello que nos preguntamos siempre los causeteros a dónde vamos pero siempre, yo creo que con la cultura vamos a salir por todo el departamento así que hoy es la terminal, pasado será mi independencia en los distintos lugares, vamos a visitar todos los lugares del departamento con eventos artísticos con eventos culturales un poco para que demostremos que este causete está vivo que tiene vida y que causete como dice el himno es ciudad por regreso Bien, José Luis, muchísimas gracias por la nota y felicitaciones No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes